Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. En un especial de vocalistas rusas. Pero aquí vamos a disfrutarlos a fondo porque son siete canciones en un especial que está siendo patrocinado por mi gran amigo Rafakar Kenobi, a quien por supuesto agradezco el gran apoyo a este canal. Y me comenta de que bueno, yo en ese especial de bandas rusas, yo di toda la información de la banda, pero la voy a volver a hacer porque es un especial dedicado íntegramente a ellos. Entonces, empezamos. Luna es una banda rusa de rock alternativo y punk rock formada en 2008, me dice Rafakar, por la vocalista Luzin Gevorkian, Lu, y el bajista Vitaly Damidenko, mientras militaban en Tractor Bowling, por entonces uno de los grandes referentes del metal ruso. Ambas bandas funcionaron en paralelo hasta la disolución de Tractor en 2017. Se caracterizan por sus letras contra las instituciones, como el gobierno, la religión o el ejército. Es una de las bandas que más han mostrado su apoyo a Ucrania y se han mostrado en contra de la invasión. Llevan publicados siete álbumes de estudio, dos versiones en inglés de sus principales temas y un par de recopilatorios, uno de ellos de versiones en acústico. Sus miembros son, además de los ya mencionados Lu y Vitaly, Leonid Kinsbursky en batería, Sergei Ponkratiev en guitarra rítmica y Ruben Kazarian en guitarra líder hasta 2019, siendo sustituido por Ivan Kilar. Además, mi amigo me dice, para mí es con Slot, una de las mejores bandas de Rusia. A Slot los hemos tenido muchas veces por aquí, tiene muy buen sonido, tiene mucha potencia en vivo. Y si mi amigo me dice que junto a Slot es una de las mejores bandas, entonces debe ser algo potente lo que vamos a ver en esta oportunidad. Con siete temas en vivo. Comencemos con este especial, con la primera canción, Pakanie Pozna. ¿Qué significa antes de que sea demasiado tarde? Este es en 2010, en Moscú. Es un lugar de la canción, que es un lugar de la canción, que es un lugar de la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy atractiva en ese sentido, también por su lenguaje corporal, cómo se mueve en el escenario y por esos screaming que hace también muy potentes. Es una chica que canta muy bien y tiene un don de mando importante en el escenario, se nota su liderazgo. Me gustaron mucho las guitarras también. Esas guitarras duales que están siempre haciendo escalas pero siempre están armonizando. Entonces es bien como brillante el juego que hacen, con un break también muy en la onda del nu metal. Esto es como un nu metal y metal alternativo al mismo tiempo, tiene una mezcla de ambos géneros, pero muy muy potente. Y qué mejor forma de empezar así pues, con todo. Bueno, esto es de 2010. Y como suele entregarme siempre mi amigo en los especiales, vamos a ir de manera cronológica hasta llegar a 2020. Aquí los teníamos en 2010, entonces, con la canción Paká Niepozna. Entonces vamos a la segunda canción. Está enmarcado en un concierto y mi amigo me dice que está en la marca del 55, así que ahí la tengo justito. Este tema sería Sashenaya Sashiva, que significa quemado vivo, de un concierto de 2012. Sigamos disfrutando de Luna. Una banda como de Medio Oriente. Qué agradable efecto de las guitarras. Sashenaya Sashiva, que no personas seùng de parole ya no es un futuro así, sino nunca, nunca, nunca. Sashenaya Sashiva, que вп edge the joy se termostará en un segundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ella también tiene una onda como del medio oriente, una guitarra. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Cómo va modificando su canto esta chica? Impresionante. Dime y refuse, suba, десят, No, 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 arred Leite el azul. y ya y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí ya la canción se abrió completamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero claro, cuando la canción es buena se pasa más rápido, ¿verdad? Y no necesita durar más, si ahí está todo dicho, está todo ya mostrado en el escenario. Y la verdad que me gustó ese encrechendo permanente de la canción, en donde, como dije en un momento, se abrió hacia el final, con gran participación del público, con una linda línea melódica, con muchas variaciones vocales por parte de Lu, como ya estoy acostumbrado, y un gran sonido. Me imagino que todas estas canciones que hemos revisado serán de algún trabajo que lanzaron con posterioridad, porque tiene también mucha intervención, me imagino, posterior, porque se escucha demasiado bien, casi como de estudio. Gran trabajo en cuanto a la mezcla, y una muy buena canción, me gustó mucho. Una onda así como de rock alternativo, también distinto a lo que hemos escuchado hasta ahora. Interesante, como siempre, los chicos de Lu. Y vamos cerrando esto con este video, que sería Stelay Gromche, que significa Sube el Volumen. Tema con el que suelen cerrar sus conciertos, del mismo directo de 2020. Ah, perfecto. Con esto cerramos entonces, pues, Luna Stelay Gromche. Y, конечно же, сделаем... Ok. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!